La ley de financiamiento ilícito de partidos políticos continúa siendo un tema controversial, pues pese a ser aprobada en el Congreso, las bancadas de izquierda pidieron una reconsideración, que será revisada este lunes. Sobre este proyecto, tanto el presidente Martín Vizcarra como el coordinador de las Fiscalías contra el Crimen Organizado, Jorge Chávez Cotrina, también se mostraron en contra, incluso este último. Señaló que si la norma se aprueba, las investigaciones de José Domingo Pérez se vendrían abajo. En mi opinión también es una norma nefasta, porque con esta opinión simplemente cerramos la fiscalía y nos vamos a nuestra casa. Si esta ley se aprueba, ¿cómo qué en las investigaciones del doctor Domingo Pérez? ¿Se cae todo? Se cae todo, porque se tienen que adecuar los hechos al nuevo tipo penal, porque como es ley penal, la ley penal tiene carácter retroactivo cuando favorece al reo. Como respuesta a estas críticas, el segundo tapia de Fuerza Popular se pronunció de esta manera. Está en su derecho el presidente de la República, si tiene por consideración observarla, pues está en su facultad, ¿no? Pero no solo ha sido una crítica del presidente, el fiscal Chávez Cotrina ha dicho también que de aprobarse esta medida se podrían en riesgo las investigaciones en los casos que se vienen realizando. Igual, está en su derecho, es un tema de opinión personal. No quiero adelantar opinión porque considero que somos de la mesa directiva primero y por otro lado estoy con la licencia de nuestra bancada. El oficialista Juan Cheput también se manifestó sentando su postura en contra de la aprobación de la norma. Por supuesto que influenciaría, pues, disminuye el rigor de las penas sobre lavado de activos. Es algo que beneficia directamente a todos aquellos involucrados en lavado de activos. Y no nos olvidemos que las penas no pueden disminuir por una sencilla razón. Los partidos políticos ya están recibiendo fondos públicos y por lo tanto al recibir fondos públicos son sujetos de control de parte de la Contraloría. La votación sobre esta reconsideración será el lunes 17 y la información que se tiene es que las bancadas de peruanos por el cambio frente a Amplio Nuevo Perú, Alianza para el Progreso y Acción Popular votarán a favor de la reconsideración y propondrán que este proyecto vuelva a comisiones para un mayor debate.